Si una Mexicana Universal Quería Cris una gran noche a noche con Mexicana Universal Así es Mister, conocimos al top 20 de Mexicana Universal ya el próximo domingo la gran final pero además también conocimos las historias conmovedoras de Michoacán y también de Baja California ellas nos platicaron sobre el abuso sexual ¿Quieren ver de qué fue lo que dijeron chavas? Aquí está La semifinal de Mexicana Universal estuvo llena de emociones y sorpresas un arranque cardíaco anunciando la inminente eliminación de participantes invitados de primerísimo nivel como Rayleigh Barba y Jair y al final la minuciosa selección del top 20 que disputarán este domingo la corona y el boleto a Miss Universo pero hubo un momento muy sensible en la gala y es que Paola Guerrero de Baja California y Diana Martínez de Michoacán revelaron que en su pasado fueron víctimas de abuso sexual esa persona abusada no puede no puede salir adelante por tener ese dolor dentro viví alguna situación similar como 5 o 4 años y es algo que me llena de coraje es algo que me hace sentir impotente Paola Guerrero se armó de valor ante las cámaras y tras muchos años de silencio confesó a su mamá haber sido víctima en mi caso fue un abuso sexual que fue demasiado arrepentido fue una persona que yo no conocía y la única persona que después me pudo rescatar fue mi abuelo la noticia conmovió a los espectadores y es que no es para menos pues las cifras ponen a temblar a cualquiera en México de cada 10 mujeres entre 8 y 9 han sido víctimas de acoso o abuso sexual pero de cada 100 solo una denuncia incluso se dice que México es el primer lugar en acoso sexual en América Latina sin duda cifras escalofriantes continuamos convenga la alegría recibimos a Paola Guerrero y a Diana Martínez de Baja California, Michoacán respectivamente también está con nosotros la psicóloga Carolina López que está aquí para platicar con nosotros me da muchísimo orgullo recibirlas y estar al lado de ustedes porque hay que tener valor para decirlo permítame la pregunta ¿por qué comunicarlo? en mi caso el yo comunicarlo fue porque he conocido incluso alumnas mías que han pasado por ello y muchas de ellas se sienten con vergüenza sienten que es su culpa cuando jamás en la vida va a ser culpa de ellas siempre va a ser la culpa de la persona que lo está realizando y creo que debemos de quitar este tabú de que es de los menores de edad que son abusados que son ahora sí que les quitan su inocencia y es algo que se debe de saber porque es algo muy normal es algo que sucede a diario que las personas debemos de tener cuidado sobre todo en las familias para que los niños puedan comunicarse y no se lo callen Diana además creo que fue muy duro para tu mamá sí, fue un poco duro bueno, no se lo había comentado como tal a mi madre pero ayer fue creo que el momento preciso para para comunicarlo a todas las personas para que se den cuenta de que no todo el tiempo podemos confiar y creer en las personas más allegadas a la familia e inclusive en los familiares porque desgraciadamente son personas que le roban la infancia y la niñez a nuestros niños y es que ¿sabes qué? la intención de Mexicano Universal es que las chicas sean portavoces que puedan aprovechar el micrófono hablarle a esos millones de personas que están ahí en su casa y que si alguien alguna mujer algún hombre nos está escuchando y ha pasado por esta situación y no ha dicho nada que no se calle psicóloga Carolina López tomando este tema como tal después de tanto tiempo que sucedió aún la herida permanece ¿cómo se supera un abuso sexual? el abuso sexual infantil es tan silenciado es un tema tan silenciado tan callado tan detrás de la puerta que muchas veces sale hasta que son adultas hasta que tomaron mayor conciencia hasta que pudieron abrir porque fueron tratadas porque tomaron no solo el valor sino la fortaleza para poderlo abrir y la madurez aquí hay un tema importantísimo que es que ellas puedan ser portadoras de un tema tan silenciado y como bien dijo Paola es no callar porque está sucediendo tanto en nuestros niños están siendo tan vulnerables nuestros niños que es decir aguas familias porque esto sucede y está sucediendo demasiado somos primer lugar en abuso sexual infantil así es tenemos en que cada seis minutos un niño o una niña está sufriendo abuso sexual infantil entonces no es un tema aislado es un tema urgente no solo necesario sino urgente de tratar y el hecho que lo podamos hablar que bueno hay que empoderar a nuestros niños para que puedan decirlo inmediatamente y no poder guardar y cargar y cargar con heridas que nos van dejando y que tenemos que irlas superando poco a poco con muchísimo trabajo pero claro que se puede es que además no solamente es el abuso como tal ustedes cargan y hablo de las víctimas con la vergüenza que no debería ser así exactamente si es algo que realmente nosotros no deberíamos de pasar pero es como en otros temas si es un niño si es una mujer si es un adolescente hombre, mujer, niño no importa usualmente la sociedad nos había inculcado hace muchos años que no se debe de hablar de eso y que estás mal porque de seguro lo provocaste cuando es todo lo contrario la persona nunca lo va a provocar y eso es lo que debemos de implantar en los demás yo te voy a decir algo yo creo que en algunas ocasiones hay personas y generalizo no digo que solamente los niños adultos también que se callan porque tienen miedo a dañar a alguien más supongamos porque esto puede suceder en tu casa puede tal vez la persona que abuse sea tu papá tu tío tu primo pero también tu vecino el papá de tu amiga el papá a lo mejor de alguien más que dices le voy a dañar la vida a esa persona que quiero y por eso se quedan callados yo por eso de verdad chavas aprovechen esta oportunidad que tienen para decirle al público para hablar con ellos y que también la psicóloga de cierta manera pues los oriente a que digan algo y que denuncien de hecho como bien dices Cristal más del 80% de los abusos son cometidos por un familiar un conocido en lugares de confianza de nuestros niños por eso es tan silenciado por eso es tan difícil poderlo hablar pero hay que empoderar a nuestros niños hay que decirle a las familias esto sí existe y es tan difícil porque de repente decimos es que estamos en casa y están cuidados sí pero muchas veces en casa donde está sucediendo Yanan es verdad yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo si están pasando por una situación similar alcen la voz no se callen además la vida es muy corta para lamentarse por algo que nosotros no hemos provocado en otras pláticas del mismo tema nos han dicho que se puede volver a ser feliz después de algo así por supuesto que se puede volver a ser feliz es algo que no vas a olvidar pero en la medida que se va tratando y que se va llevando este trabajo claro que vas quitando todas esas heridas vas quitando muchas cosas es algo que no se olvida pero que no puede seguir cargando tenemos mujeres muchísimas mujeres que fueron abusadas en la infancia que nunca lo han dicho y entonces están cargando cargando 40, 50 años y que dicen ya basta pero lo siguen cargando y es algo tan importante porque algo más difícil de tratar cuando empiezan en los tratamientos es la culpa algo que bien dijeron ustedes dos es la culpa no es su culpa pero se tiene mucha culpa porque piensan que son ellos lo permitieron piensan que por su culpa porque aceptaron el helado porque aceptaron el dulce porque se vestían de besito bueno culpa es por todo entonces no es culpa de ellos hay que tratarlo y creo que es importante que como tú bien lo dices se traten con un profesional que vayan y pidan ayuda psicológica porque esto no es nada fácil y como ustedes dicen en algún momento salir y hablar con mucha fuerza y mucha valentía ¿no? Hola Guerrero representante de Baja California Diana Martínez representante de Michoacán la psicóloga Carolina López gracias por estar aquí con nosotros y por transmitir esto que es muy importante para todo gracias 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 por estar aquí con nosotros gracias por estar aquí con nosotros